En la venta va a pasar otro tiempo, me voy a tirar de la venta, salimos perdiendo los dos. No se vuelva de alma, no te pasa por ver, no te has tenido con el salto, me mando para la vida. No se vuelva de alma, no te pasa por ver, no te pasa por ver, no te pasa por ver, no te pasa por ver. No se vuelva de alma, no te pasa por ver, 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 no te pasa por ver. Es que tú no sabes Para que sigan los sentimientos Que no hay que sonar Tú no sabes eso Ay, sin regreso Tú no sabes que Y no hay que ser Ocupado para decir Dispérdame que no Siempre hay una nada de mí Siempre hay una nada de otro más Estoy pensando De nada más de una vez más Pero mi corazón Y se quemó Y se quemó Estoy pensando De nada más de una vida Y no hay que ser Pero estoy pensando Te mind ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!